¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y otra vez, contigo! Escuchan esta cumbia, no se va a bailar Nacer tiempo alegre para todos azar Escuchan esta cumbia, no se va a bailar Nacer tiempo alegre para todos azar ¡Nos caen! ¡Nos va a querer! 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 ¡Nos va a querer el uso! ¡Nos va a querer! 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 ¡Nos va a querer!